¿Qué es el rozamiento? Pues es, es una fuerza que se opone al movimiento se opone siempre al movimiento y depende de la rugosidad de los cuerpos Cuanto más rugosos son los cuerpos, más rocemento hay y más difícil es moverlo Esto lo que mide la rugosidad se llama coeficiente de rozamiento y depende de los dos cuerpos Cuando los dos cuerpos son perfectamente liso el coeficiente de rozamiento es cero no hay rozamiento, se produce un deslizamiento perfecto y si los dos cuerpos fueran perfectamente liso si yo empujara algo por el suelo nunca separaría jamás de los jamases No es lo mismo empujar una caja aquí en el suelo o la silla que si estuviera sobre hielo porque el hielo es muy plano y tiene muy poco eficiencia de rozamiento entonces la silla correría entonces a nivel macroscópico lo que tú notas es que al arrastrar algo o al empujar algo suena suena y te cuesta a nivel microscópico si yo me centro en un punto muy pequeño realmente las superficies son así entonces yo necesito ir subiendo y bajando estas pequeñas montañitas y por eso le tengo que aplicar una fuerza esto es lo que se pone al movimiento la fuerza de rozamiento depende del coeficiente de rozamiento y de n ¿qué es n? n es la fuerza normal a la superficie si el suelo empuja con más fuerza al objeto necesita más fuerza para superar estas montañitas y el rozamiento es mayor y en una superficie horizontal n siempre es igual que p ¿vale? entonces como n siempre es igual que p o como ponemos en la ecuación n menos p igual a cero donde cero es cero porque la aceleración es cero no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo en el eje vertical puedo despejar que n es p y que n es m por g solo en este caso ¿vale? cuando es un cuerpo horizontal la fuerza de rozamiento es mu por la masa por la gravedad es decir depende cuanto más rugosos sean los cuerpos más fuerte de rozamiento hay cuanto más masa tenga un cuerpo más va a rozar y cuanto mayor sea la gravedad del planeta más te va a costar moverlo más rozamiento va a haber bueno ya sabemos lo que es el rozamiento que sea la gravedad del planeta que sea la gravedad del planeta ser Renflight que sea la gravedad del planeta lo general la granja te borrwa la granja c hasta